Hola a todos, soy CBO y hoy grabaré la sexta parte de Fantasy Maiden. En el anterior vídeo descubrimos la verdad sobre Angie en el que supuestamente es una vampira o algo así, en el que atacó a Ben y después salió al exterior y vio la luna roja. Ben nos encerró para proteger a Angie para que no lo atacase lo aldeano y ella misma no atacase a los demás. Y ahora estábamos en su ruta en el que nos le va a revelar toda la verdad. Yo digo que supuestamente Angie es una vampira, que no es totalmente verdad. Existe una teoría mía de que posiblemente sea otra cosa, bueno una teoría mía, evidencia. Estoy recordando por ejemplo el comentario que dijo el padre de que Angie es un lobo. También recuerdo el libro de una chica humana que tuvo un hijo con un lobo. Eso da relación a lo, como se dice, al hombre lobo o algo así, pero claro. Es decir, lo que quiero contar es que no todo va a ser tan simple, eso ya me lo imagino. Y bueno, estamos controlando a Angie, que Angie y a Ben de pequeño. Y no sé dónde tengo que ir, porque el árbol ha caído, pero ¿hay algún camino por aquí secreto? Porque voy bien, si ya me perdí al principio. Ah, vale, por aquí. Tengo que dar una especie de rodeo. Ben supuestamente llamó a la pequeña Angie, que íbamos a rescatarla. No, vean, la que hay que liar. Lo más fácil hubiera sido subir por el árbol. Esto es, la verdad es que es muy mono, una migaja de pan. ¿Por qué estaría esto aquí? Alguien suelta migajas de pan por el camino. ¿Por qué estoy... ¿Por qué me tienen que poner contigo? ¡Qué asco! A pesar de que eres un débilucho. Fuera... ¿Le está pegando o algo así? Detente, detente, pequeña Cintia. No, porque de verdad odio a los débiles como tú. Y odio a tu familia también. Y también odio a la mía. Oh, oh, duele. Cintia, ¿pero en serio le estás pegando? Pero, al que más odio es a ti. Me molesta tan solo verte. Debería simplemente morir. ¡Joder! No me ha esperado eso de Cintia. Para lo que ha sufrido, la verdad. Lo siento, lo siento. Ay, pobre Ben. ¡Ey! ¡Joder! ¿Qué coño haces? Cintia, ya detente. Otra vez molestando a Ben. Pégale una torta. Ah, pequeña Angie. Pero, ¿qué te ha hecho Ben? ¿Por qué no se pueden llevar bien? Pero, ¿por qué tú siempre te interpones así? Protegeré a Ben. ¿Por qué definitivamente detendré a cualquiera que se meta con los débiles? Abusona. Eso lo tendría que haberle dicho también. Los débiles. Pero, ¿por qué todos, todos? Muy bien, conceda. Me voy a llorar. Por mi amor. Por la... Ver, ¿estás bien? No estás herido, ¿verdad? La parte de atrás de mi mano duele un poco. Ah, está un poco lastimada. Ben, déjame verla. La alabaré por ti. Y te daré un par de visitos. Pequeña Angie, gracias. Perdón por todo. Está bien. No es tu culpa, Ben. Después de todo, Cintia es la culpable. Siempre te molesta mucho. ¿Por qué será que le desagradas tanto a esa niña? Yo creo que son por celos. Aunque también puede ser lo del débil. Porque lo odia verlo. O sea, aprovecha, también puede ser. Es porque soy un debilucho. Es porque Cintia odia a los débiles. Pero podría ignorarte, al menos. Por eso es mi culpa que me molesten. Es porque soy débil. No, Ben, que no es tu culpa. Odio eso. Más que a Cintia o a otra persona, me odio a mí mismo. Aunque entiendo ese razonamiento. Si con eso consigues cambiar, bueno, volverte más fuerte. Pero es que de todas formas eres un niño pequeño. No sé. Una música está tocando. Ah, mira. Esta. ¿Eso qué es? Ya digo, ¿el aliento? ¿O...? Está bien, Ben. Porque yo te protegeré. ¿De acuerdo? Porque yo siempre te protegeré. Lunes. Nacido el lunes. Ah, pues ya volvemos a la historia, ¿no? Aunque estaremos en otro lugar o en la casa. ¿Ve? Aquí. Un Pikachu ahí arriba. Ver. Oye. Rayos, ¿qué pasa? Estabas mirando a la nada. Ah, no. No es nada. Estoy preparando mi Poké Ball. Para cazar a ese. Más importante, Angie. Encontré un conejo. ¡Eso! ¡Un conejo! Ah, también tiene una galleta alrededor a la izquierda, ¿no? Que pone 16. Ah, ¿de verdad? Bueno, supongo que es una oportunidad para mostrar tus habilidades. Lo prometiste, así que lo espero con ansias. Sí. Déjame de mí. Parece que ha pasado bastante tiempo desde que salimos los dos solos. Pasaré por los alrededores, ¿verdad? Pero, ¿por qué tan de pronto? Por ninguna razón especial. Verás, Angie. Solo quería mostrarte mis habilidades demostrándote lo pro que sé. ¡Qué gracia! Y eso de las esquinas es sangre. Es el momento. No puedo decirte que el día de tu ejecución está cerca. Ay, fallaré a propósito. Así guiaré a Angie al escondite. Buen plan. Ahora acierta la primera. ¡Muy bien! Lo siento, Angie. Fallé. Lo perseguiré. Así que sígueme. ¡Vamos! Ver, qué decepción. Está bien, entonces. Se escapó. Voy a guardar. Voy a ver qué pasaría si acierto. Eh, ¿leer tutorial? Vale. Diferencias de la primera ronda. En la segunda ronda, Ben es el protagonista. Además, hay ciertas diferencias en la forma en la que el juego progresa. Salud. Lo que ves en la parte superior izquierda es la salud de Ben. No debes dejar que llegue a cero. Se recupera al pasar el día. ¡Oh! Bueno, Ben. Tú, pobrecito. Porque voy a intentar que tengas cero. Costumbre mía de provocar Game Over. Lo antes posible. Eh, ¿tú me vas a decir algo? El conejo se fue por ahí, ¿verdad? Eh... Entendido. ¿Y qué pone...? Ah, aléjate un poco. Ah, lo siento. Aléjate de mí. Ahora sí estás pegado. Y perseguí otra vez. Ah, ¿esto es para volver desde el principio? Ah, sí. Claro, por si no sabes dónde está, ¿no? Bien, vamos a por él. ¿Dónde puede estar el conejito? Ya digo, al principio parecía un Pikachu. Bueno, ya sé que no es de color amarillo ni nada. Pero me lo has recordado. Un conejito mono. Por donde yo he pasado me encuentro muchos conejos. Vamos por allí. Aunque si supuestamente quiere ir a lo de la caseta, lo que debería hacer es ir a un camino desconocido diciendo, yo he visto el conejo por ahí. Y ella me seguirá porque, claro, yo no le estaría mintiendo. Ya que sería muy casual que el conejo vaya a donde quiero que... a lo de la caseta. Como sea. Y me he quedado parado, ¿no? Ah, no, vale, que es una... Joder, Dios mío, las flores son como pilares aquí. Vale, muy bien. Y se metió aquí. Qué casualidad. Aquellos que persiguen a dos conejos terminan sin atrapar a ninguno. Pero yo solo lo voy por uno, ¿sabes? No vas a atrapar ni al primero. Ni a un mediano. Sí, el conejo se fue. Entendido. Vamos. Lo de alejarte un poco quizás sea para que no se quede atascado el personaje. Es posible que una buena medida de seguridad. Supongo que lo perdí. Por cierto, parece que hemos llegado bastante profundo en el bosque. ¿Verdad? Está bien. Imagina que esto pasaría. Así que dejé algunas migajas de pan para mostrarnos el camino. Joder. Error. ¿Imaginaste qué pasaría? Supongo que aún no se puede contar conmigo para nada. Oh, sí. Sí, pobrecito. Ven, no confío en ti. Aunque en migajas de pan no es muy recomendable, la verdad. Yo utilizaría cualquier otra cosa, incluso piedrecitas. Bueno, sí sucedió que nos perdimos, ¿verdad? Al final yo tengo siempre razón. Las migajas no están... Se lo habrá comido cualquier otra cosa en el mundo. Bueno, si dejas migajas de pan, los pájaros se la comerán. ¿Cierto? Eh, sí. Parece que lo arruinaste en un aspecto extraño, como siempre. Justo como en el pasado. Es verdad. Ella no ha cambiado. En nada. Es decir, que supuestamente ella está ya transformada, pero sigue conservando la misma personalidad. Ah, y entramos dentro. Esta es su forma real. ¡Guau! ¡Qué adorable! ¡Dulces! Bien, funcionó sin problemas. Ah, he cambiado el diseño interior un poco. Está bien. Mira, qué pedazo de muebles. Sí, galletitas. Sí, es muy lindo. Me alegra de que te gustara. Qué bien. Angie me sonrió. Sí, el sofá está hecho un asco. Me quedaré aquí por ahora. Así que puedes entrar y relajarte, Angie. Sí, supongo que haré eso. Gracias, Ben. Es que muchas de estas cosas parece ser que es su imaginación. Ni siquiera sé si los libros que hemos leído son reales. O son también parte de la imaginación de Angie. Ben. Sonido misterioso. Ahora hay que ocultar el secreto. Joder. ¿Todo está en serio? Pues cerramos ahora la puerta, ¿no? El objetivo. No necesito ir por aquí, por ahora. ¿Esto qué es? ¿Un martillo? Sí, hay un martillo. Era un martillo o un bastón. Y ese martillo lo dejaremos por ahí. La llave lo dejaré por ahí tirada, ¿no? Lo de la llave todavía es un misterio. Debe ser algo de la imaginación de ella. Galletitas. ¿Cuervo? Ah, pues tú sí existes, de verdad. Parece que un cuervo logró entrar aquí. ¡Comida! Futura comida. Bueno, está mucho rato vivo, la verdad. Aquí comienza el verdadero desafío. El verdadero. ¿Qué es lo que planeará? Es muy justo. Sí, esto también se ha conservado. Y el día de ese descanso. Mira, esta persona... Ya me imagino quién es. Que es la chica del póker y la del teatro. Porque tiene exactamente el mismo color. A ella no le ha pasado nada. Quizás no sea la mejor situación para decir esto. Pero justo ahora estamos solos Angie y yo, ¿cierto? Ay, qué desvergonzado soy. La cosa que estoy pensando. Espera, que ella está transformada. Me puede matar. Y te matará. En un futuro. Cajoneras. ¿Qué habrá aquí dentro? Ah, ropa interior. Pretendamos que no vi eso. Sí, me lo llevaré después para asuntos personales. Joder, tío. La cama da un puto... Asco. La cama se ha puesto terriblemente sucia. Dios mío. Ven. Bueno, esto habrá sido plan de última hora. Un armario. ¿Acaso esto no fue construido muy bien? Parece que te hice exactamente lo mismo. Y el calendario es lo de Solomon Grandi. Ese es el final de Solomon Grandi. Ah, eso es nuevo. Esta es la letra de Angie. Recuerdo que al final siempre decía, hay unas notas aquí. Y no decía nada lo que ponía. A lo mejor se refería a esto. Y esto es lo de la escalera. La verdad es que tuviste mucha suerte. De que no te pillaran antes. Cuentos de hadas y otros libros de ese tipo. ¿Así nacieron las hadas? Quizás. Lleno de vajillas. Creo que lo mejor sería que se lavaran antes de usarse. Sí, aunque me pregunto dónde lo va a lavar. Será en el pozo de fuera. El piso está dañado. Y parece que se sale. Probablemente sea peligroso acercarse demasiado. Al final Angie se hace daño a sí misma. ¿Cómo nos habrá hecho? Angie. Cynthia. Parece que dependiendo la estantería con el que hable. Cambia un poco la conversación. Voy a hablar con todo. Por si hay algo curioso, la verdad. Un reloj. Parece que se ha detenido. Bueno, este es para entrar al mundo de fantasía. ¿Ven? Estos muebles son muy adorables. Sí, qué bonito es todo. Supongo que me alegra que te guste, Angie. Aunque la cama en la que trabajé duro para poder armar se ha puesto muy sucia, al parecer. Me pregunto quién te lo ha ensuciado. Porque estáis un asco. Sí, gracias. El castillo de por ahí también es muy lindo. ¿Castillo? ¿Acaso había un castillo? Bueno, si tú lo dices, Angie. Joder, la imaginación que tiene. Sí, que supuestamente estaba aquí. El castillo imaginario. Ven, eres como un perrito, ¿verdad? Eh, bueno, mala comparación. ¿Eh? No, como un lobo. Como un perrito pequeño. Pero eso es... A ver si yo soy, en verdad, un hombre lobo. Vale, y con esto, ¿qué deberíamos hacer ahora? Darnos la vuelta y cerrar la puerta, que en algún momento lo tendremos que hacer. Lo que no entiendo mucho es lo de la vida. ¿Qué es lo que me provocará daño? ¿Esto se puede abrir bien? Sí, parece estar bien. También cambié la escalera justo antes de llegar. Con esto no habrá obstáculo para que pueda entrar y salir. Sí, espero que ella no me haya visto. Fu, fu. Y lo cerré. Anda que no se escucha el sonido al abrirlo y cerrar. Que es lo normal. Por cierto, eh... Ah, la barriga. Aún no has comido, ¿verdad? Ah, bueno, toma. Quizá esto no pueda llenar tu estómago, pero... Son donuts que he hecho. Mis favoritas. Solo hice una, ya que sabía que te gustaría, Angie. ¿Qué hay de tu porción, Ben? Ya estoy lleno, así que no. Podías haber comido un poco antes. Ay, qué dulce eres. Bien, compartamos la mitad. ¿Está bien eso? Por supuesto, tú la trajiste en primer lugar, Ben. Supongo que esto es algo un poco genial de mi parte. Está bien, aquí tienes, Ben. Entonces, le alejémonos y descansemos por hoy, Ben. Buenas noches. Sí, me voy a mi pedazo de cama. A dormir. También había unos huevos al principio. En el que podía referirse a la propia Cintia. A lo del pasado y los huevos. No lo sé. Entonces, supongo que Angie se ha ido a dormir por ahora. Es mi oportunidad. Para cerrar la puerta. O asesinarla. No tengo suficientes herramientas. Ah, vale. Debo tratar de no despertar Angie. Pero... Bueno, por lo menos no tienes intenciones malvadas. ¿Y será esto el martillo? Las maderas están afuera. Tomadlo. Obtuviste un martillo. El salón de ese se conserva. El piso está dañado. Martillo para hacer carpintería. Anda que no voy a hacer ruido, ¿sabes? Hacer algo para que aquellos no puedan entrar desde afuera. Y también para que Angie no pueda salir. Las ventanas y la puerta. Necesito bloquearlas para que ella no pueda salir. Así eso también lo hiciste tú, juegando. Que no te lo trabajaste. Sí, ahí se escucha el sonido. Pues estuvo prácticamente toda la noche, me imagino. ¡Eh, el tiempo! Una caja de música está tocando. ¿Así que saliste fuera y lo colocaste todo? ¿Otra vez controlamos a ver si es niño? ¿Qué es esto? Dios mío, parece que estamos en una especie de discoteca. No lo entiendo. Supuestamente creo que es el techo, ¿no? Y que se ve de distintos colores. Vale. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿A dónde tendremos que llegar exactamente? No parece que haya ningún escondite. ¡Eh! Vale. ¡Hostia! Acabo de ver una cosa muy curiosa. Que quiero cogerlo, si se puede. La muñeca que hay arriba a la izquierda. A ver si lo veis. Ahí está. Me gustaría cogerlo. Pero parece que no se puede. Otra migaja de pan. Es justo como la anterior. Eh... Esto es... ¿Y se terminó la escena? Hmm. ¿Así que ella lo hacía desde mucho antes? ¿De esas migajas de pan? Mi familia es una familia de cazadores. Pero somos un poco diferentes de los cazadores ordinarios. ¿Qué tenéis de diferencia? Hay tres diferencias. Primero, mi familia es considerablemente más antigua que otras familias cazadoras. De hecho, parece que mi familia es la más antigua de esta aldea. Segundo, además de ser cazadores, nuestra familia es mucho más rica que las de los demás aldeanos. La más rica de la aldea es la del jefe. Pero el estatus social de mi familia es lo suficientemente alto como para permitirnos incluso discutir y negociar con heresí que tienen mucho poder. Eh... ¿Hola? Señor D. Y por último, nuestras presas no son tan solo animales. Vampiros. Hay una leyenda de vampiros en esta aldea que ha pasado por generaciones desde tiempos antiguos. Un día de pronto, llegaron a la aldea y después de estar matando gente, el vampiro eligió a un humano de esta aldea y tomó a esa persona como su compañero. Nuestra familia es de cazadores de vampiros. Curio y horror es proteger la aldea de aquellos mortales vampiros. La apariencia de mi familia encaja algo con las características de los vampiros de los libros. Sí, bastante. Es porque mi ancestro era Danville, una criatura nacida de un vampiro y un humano. ¡Oh! Se dice que los Dan-pir poseen un poder especial para derrotar vampiros. Y así, mi familia, heredando esta sangre, tomó el trabajo de cazadores de vampiros. Es decir, que el señor D. Es quizá nuestro antepasado, porque da esa sensación. Con esto, la ceremonia llega a su fin. Ven, a partir de hoy, tú también serás un aprendiz de cazador. Mantén ese cuchillo, siempre contigo. Ten en cuenta que ahora tienes el honor de un cazador. Y esfuérzate en tu entrenamiento. Creía que ponía entretenimiento, yo digo, ojo, eh. Sí, me esforzaré. Vamos a matar. Creí que si recibía el título, algo cambiaría. Pero, no. Ver, ¿qué pasó con tu rendimiento en la práctica de ayer? ¿Qué hay con eso? Claro que no lo hice muy bien, pero fui mejor que todos los demás, ¿cierto? ¿Mejor que los demás? Era obvio. Cuando yo entrenaba, lograba dar 10 de 10 tiros, manco. Pero tú solo acertaste 2 tiros de 10. ¿Qué sucede con ese desempeño? ¿Por lo menos di alguno? Pero los demás ni siquiera fueron capaces de tirar cerca. Debió haber sido suficiente tan solo darle. Ver, ¿sientes que te has vuelto fuerte solo porque has recibido el título de cazador? Hmm, un poco. Muy bien, Vern. Lo básico de usar el arma es mirar a un solo punto, apuntar con cuidado y disparar directamente. Solo por recibir el título no significa que has obtenido poder. Para realmente volverte fuerte, no debes dejar que el orgullo se meta en tu camino y entrenar tu propio poder. Vern, así como eres ahora, no puedes volverte un verdadero cazador. Cazador, es el título nuevo. Eres débil. ¿Mmm? Que te tienes que superar a ti mismo, aunque tu padre tiene pinta que seas bastante estricto. Hmm, Gran Vern, tome un tributo para usted. ¿Esto es para mí? ¿Pero por qué? Es porque eres un cazador de honor. ¿Cazador de honor? ¿Uhm? ¿Los lobos dan miedo? Estará bien, porque los cazadores protegerán la aldea, ¿cierto? Los cazadores son fuertes, después de todo, ¿no es así? Gran Vern, por favor, enfréntese a cualquiera que dañe a mi hermana mayor. Sunny. Oh, interesante. Gran Vern, por favor. Gran Vern, sálvanos, ten un hijo mío. ¿Qué? Demasiado. ¿Pero qué están diciendo todos? ¿Que yo protegeré a esta aldea de los lobos? ¿Lo dicen en serio? Así luego se refiere a los vampiros. Eso es algo imposible, ¿verdad? Ni siquiera puedo ganarle a una niña de mi edad. Incluso ahora, Angie siempre me está protegiendo. A ver si es un niño pequeño tampoco puede hacer mucho. La edad, yo qué sé, al final la experiencia se gana todo. Creo que la expectativa estaba muy por arriba y al final le presionaron demasiado a ver. Quiero cambiar. Si pudiera volverme una gran persona en realidad, incluso si todos esperaran mucho de mí, aún así podría sentir orgullo y no sentirme como me siento ahora. Si pudiera hacerlo, seguramente podría gustarme a mí mismo, con sinceridad. Pero no te gusta de ti mismo. Una caja de música está tocando. ¿Será la que dimos a Angie a ver? Continuamos. Hey, pequeña Angie, ¿qué puedo hacer para volverme más fuerte? Comer mucho. Verás, ¿no recuerdas ver lo que tu madre dijo una vez? Que una persona realmente fuerte es alguien que es capaz de encontrar su propio camino a seguir. Y es una persona que es capaz de creer en sí misma y en el camino que ha elegido hasta el final. Sí, no dudes que por tener más músculos o etcétera no significa que eres más fuerte. También quiere decir lo de mentalmente, las decisiones, etcétera, la voluntad. No importa mucho. Eh, no se abre. Angie, ¿qué pasa? Buen trabajo. Ya no se abre. Déjame ver. Las ventanas también, ¿cómo puede? ¿Qué diablo ha pasado toda esta noche? ¿Quién rayos haría eso? Aprovechar la oportunidad mientras estábamos durmiendo. ¿Ahora qué hacemos? Ya no podemos salir de aquí. Pensemos algo. ¿Qué se te ha ocurrido? Ben, ¿acaso hablaste justo ahora? Yo no dije nada. Angie, ¿qué pasa? Creo que estás muy dormida. Sigue por ahí. Ah, lo de las hadas. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué pasa contigo? No sé por qué, pero la forma en la que hablas es algo molesta. ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Qué? Pero no entiendo muy bien lo que estás diciendo. Supongo que estará bien si solo es un rato. ¿Eh? Angie. ¿Anji? ¿Qué se refue en la cabeza? Bastante. ¿Qué significa esto? Esto es bastante curioso. Que las hadas son imaginaciones nuestras. A ver, tiene sentido de que es nuestra propia imaginación por especialmente el último día. Ya que se estaban volviendo borrosos. Ni siquiera se podía distinguir su forma real. Aunque me pienso que un poco es lo de la comida. El picaporte se ha roto. Sí, te lo has cargado muy bien. Y has hecho un trabajo bastante duro. ¿Y tú eres débil? Anda ya. La escopeta de Ben ha sido dejada aquí. Tomadla. Sí. Obtuviste la escopeta. Es que a ver si lo coge cualquier cosa. No lo sé. Una rata y te dispara. ¿Qué es lo que vio realmente? No, no hay nada. ¿Saco la escopeta? La escopeta de caza que Ben siempre lleva. La que llevaba desde pequeño, ¿no? ¿Qué pasa, Angie? Ah, Ben. Hey, Ben. Cintia. ¿Cintia? ¿Qué cómo? ¿Por qué aparecería Cintia? Esa chica ya está muerta. ¿No es así? ¿Por qué está hablando de Cintia tan de pronto? ¿Acaso Angie piensa que Cintia está aquí o algo así? ¿Se sentirá culpable? Bueno, en verdad se lo siente. Por eso la imaginación. ¿Por qué Cintia estaría...? ¿Cómo podría pasar? Cintia, Cintia. Me voy. Espera. ¿Yo no me fui? ¿Anji? Quizás Angie Cintia aún vive. ¿Podría ser que Angie se haya olvidado de esa vez? Ya es hora. Necesito traer algo de comida aquí. Ayer no traje mucha, pero solo para que Angie no notara lo que yo estaba haciendo. Bien. ¿Y de dónde va? Ah, bueno, sí. De ahí abajo, me imagino. De la escalera. Vamos a hablar contigo. Migajas de pan para el pajarillo. Angie, ¿de qué hablas? ¿Migajas? Eh, ver. Verás, como estamos encerrados, tenemos que darle migajas al pajarillo para salir. Cintia me lo dijo. Así que he decidido reconectar migajas de pan. Eh, sí, claro. Con una cabra, ya, ya, sí, sí. Migajas de pan. Ah, sí, eso creo. Yo también trataré de conseguir migajas. Eso. Migajas de cerebros. Es lo que necesito yo. La verdad es que me hace mucha gracia. Joder, pero lo de la sangre, ¿eso es sangre o es húmeda? O algo así, no sé. Me da un poco de cosa. Lo peor es lo de la cama, que eso está hecho una porquería. ¿Será por culpa del cuervo, quizás? Entremos dentro. Estos son restos de sangre. En un principio pensé de que esta era la casa de Cintia, pero no estoy totalmente seguro todavía. Porque no sé si tendría sentido, claro. Ya que supuestamente esto es una caseta del pasado. Una nota titulada Investigación y Estudios sobre Caza de Brujas. Está rota y ha caído al suelo. ¿También hay brujas? Algo parece extraño aquí. Ni siquiera se ve tan viejo. Vamos a tener que buscarla. ¡Ah! Ahora el papel está en pedazos. ¿Qué hago? Yo qué sé. Pues lo une con... Cinta... Espera, ¿qué? Las brujas son en su mayoría inmortales. Sin embargo, pueden morir si su enemigo les chupa la sangre. ¿Qué? ¡Qué molestia! ¿Dónde va esto? Espera, ¿pero tengo las piezas? ¡Ah, vale! Que tenemos varios trozos y con eso hay que unirlo. Curioso puzzle. De todas formas, me gustaría salir de aquí. Porque quiero registrar el resto de las cosas. Estanterías sucias. El escondite de la bruja. La bruja creó un escondite para ocultarse de los humanos. Y para evitar que ellos, que odiaban a las brujas, lo encontraran, puso un hechizo. Solo los soñadores lo encontrarían. Los soñadores, los que tienen mucha imaginación. O no ven la propia realidad. Este libro no se lee. Y aquí se sale. Cosa que... Vale. Volvemos para atrás. A lo mejor podría haber vuelto dentro, pero creo que el objetivo aquí es caza animales. Y prefiero hacerlo mucho más tarde. Vamos a juntar las piezas. Que parece ser que es un puzzle. Aquí sería. Las brujas son en su mayoría inmortales y no envejecen. Sin embargo, pueden morir si su enemigo natural les chupa la sangre. Vampiros. Esa última palabra, frase, no sé si está bien, pero venga. Vamos a juntar las piezas. Sí. Después sale la completa. Esto parece estar bien. Siguiente. A ver. Siguiente. Bueno, vamos a buscarlo y ya después lo leemos entero. No. No. Esta, lógicamente. Brujas. Se utiliza el término brujas para referirse a mujeres que tengan poderes misteriosos. Todavía no está claro por qué existen las brujas. Esto parece estar bien. Siguiente. Es decir, que brujas en sí sí existen. O quizás sea ella o todos los relacionados conocidos. O también se podría considerar bruja. Qué molestia si juntamos piezas. Pasa siguiente. Esa. Juicio por brujería. Un juicio para las personas sospechosas de ser brujas. Se utilizan vampiros para castigar a los que son condenados. ¿Qué? ¿Aquí los vampiros son mascotas o algo así? Esto parece estar bien. Siguiente. Esta debe ser la última. Lo juntamos. En esta aldea actualmente se está utilizando a la chica vampiro A para las ejecuciones. También las ejecuciones se llevan a cabo en una pequeña casa dentro de las montañas. Esto me ha dejado mucho más confuso de lo que esperaba. Se utilizaba vampiro A para ejecutar a brujas. Curioso. Aunque me gusta más el término vampiresa. Esto parece estar bien. Pues completado. Este libro. Investigación y estudios sobre caza de brujas. Las cazas de brujas son realizadas en la aldea Escondite, que es donde vivimos, ¿no? Se utiliza el término brujas para referirse a mujeres que tengan poderes misteriosos. Todavía no está claro por qué existen las brujas. ¿Por qué existe lo humano? Yo qué sé. Las brujas son en su mayoría inmortales y no envejecen. Sin embargo, pueden morir si su enemigo natural les chupa la sangre. Vampiros. Ah, vale, que ahí había dos puntos. Juicio por brujería. Bueno, esto ya lo hemos leído. Se está utilizando la chica vampiro A. Sí, estoy bastante sospechoso. Y no me lo esperaba. Esto es de esta aldea. Cintia. Como siempre pensé, todo esto está mal. Cintia lo ha nombrado. Deferencia a los libros de las estanterías cerca de la entrada principal del Escondite. En las orillas de las notas. ¿Orillas de las notas? Vale. Parece ser que antiguamente o en algún momento de la historia se utilizaba vampiros para castigar a las brujas. Es decir, que por ser vampiro no te decía nada. A ver, es lógico eso porque supuestamente el aldeado lo creó un vampiro o el antepasado de todos. Por alguna razón he vuelto aquí. Por si había algún libro o algo distinto. Esta también es la letra de Angie. Ah, esto lo había escrito a ella. ¿Habrá botamochi por aquí? Supongo que no hay. ¿Qué? ¿Qué es eso? Parece algo japonés. Lo del mochi, me refiero. Vale. Pues, volvemos abajo. Una cama tan sucia como esta, Angie debe estar incómoda. Por Angie debo arreglarlo, pero no me apetece. Porque debemos cazar comida. Vamos a ver que tengo ganas de salir fuera. Estamos mucho rato encerrado. Pues, venga. Las aventuras de nuestro cazador favorito. ¿Escondidte de Aliz Kyteler? Espera, ese nombre lo he leído antes. En la anterior parte creo recordar. ¿Puede ser la del lobo o lo de la bruja que se escondió? La puerta parece estar golpeada. ¿Puede que Cintia fuera una bruja? ¿O esté relacionado? No, no lo sé. Lo de Cintia lo he dicho por... Porque pienso que es su casa del pasado. Bueno. Vamos a la izquierda. Si podemos ir de alguna manera posible. No ve el bosque. ¿Y cómo quiere que cace yo aquí? Si no puedo ni salir de esta zona. Ah, vale. Por aquí. Algo está brillando. Ah, eso es. ¿Fruta? Un panal de abejas. Es peligroso. Eso hay que acercarse. Y darle un beso. Ah, tío. No me tengas miedo. Por favor. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que te dé un ataque alérgico y te... ¿Ahogues? Puede. Bueno, que te afilse, mejor dicho. ¿Dónde puede estar los animales? Porque no veo ninguno. Vale. Parece que ahí no se puede acercar de ninguna manera. Pues vamos por la derecha. Hostia, un oso. ¿Qué me estás contando? ¡Uy, hay un oso! ¿Qué hago? No puedo pasar por ahí. Tampoco creo ser capaz de vencerlo con solo esta escopeta. Dependiendo de donde apunte y también la potencia de tu escopeta. Pero no me gustaría matar a un oso. La verdad. Pero no puedo llamarlo. Así que quiere que caces. Vete a coger fruta, ¿no? De... De los árboles. Si no puede hacer nada. Y además, no sé cómo ir a otras zonas del bosque. No, no me deja. Por ninguna parte. ¡Uf! No, vea. Menudo cazado estamos eso nosotros. Me gustaría cazar un animal al menos antes de dejar aparte. Pero parece que no voy a poder cazar nada. Este paso. ¿Ahora puedo dispararlo? ¿Y antes por qué no me ha dejado? ¡Ay, Dios mío! Venga, vamos a hacer la prueba. Dispararlo con un escopeta o con un panel de abeja. ¡Joder! Bien, ahora definitivamente el oso lo encontrará. Ah, que debería haber hablado primero con el oso. Después ya me dejaba. Sí, dispararle. Vale. Muy bien. Así el oso a lo mejor ya se ha apartado del lugar. Pues no. Ven, me estás poniendo nervioso, ¿sabes? Ah, vale. Por aquí debe dispararse. Mirar a un solo punto. Y disparar directamente. ¡Puntería máxima! Y dado. ¡Muy bien! ¡Le di! ¡Yay! Y ahora el oso se asomará. ¡Joder! El oso está un poco delgadito. Bueno, ahora es mi oportunidad. Eso, eso. Vamos a acercarnos al oso. Necesito pasar mientras el oso está distraído con el panel. ¿En serio que hemos liado todo eso para evitar al oso? El problema es cuando queramos darnos la vuelta. Pues no. No me deja. Ah, hemos huerto aquí. Vale. Es decir... ¿Y esto qué es? ¿Una muñeca? Sí, es la que vimos quizá en el flashback. Y aquí hay otra. Un muñeco musical que madre hizo para mí. Ah, su madre. Así no es una caja. Es una muñeca. Hostia, la muñeca que vimos al principio de... En el último día, ¿no? Que yo os preguntaba qué diablo era. Quizás sea esa. Nunca he sido bueno en los estudios. Pero me gusta el ejercicio. Bueno. Te volverás musculoso. Y además con lo que has liado con los tablones no veo cómo estarás. Mi ropa está guardada aquí. Muy interesante. Aunque siempre te pones la misma. Aquí hay distintas escopetas. Son escopetas usadas para cazar. Pero yo siempre uso la mía. No necesito ninguno más. Creo que lo vamos a dejar ya por aquí porque... Puede que ya se me esté alargando, claro. Que tenía el interés de capturar a algún animal, pero parece ser que no. O haber algún enfrentamiento. Pero quizás ya lo veamos en la próxima. Espero. Es que si no, ¿cuándo va a suceder? Y volvemos aquí. Ha estado interesante lo que ha hecho Ben hasta ahora por Angie. También por las notas que hemos leído, tiene pinta que como yo dije al principio, de que todo no es tan simple como parece. Ya que la verdad que hemos visto en la primera parte puede que esté mal interpretada o confundida por la imaginación que tiene Angie. ¿Quién sabe? También hemos visto quizás al señor D de que es un antepasado de él. Bueno, no sé si esto es realmente una obra de teatro o es algo más. Y ya está. Esto era todo. Muchas gracias por verlo y ya nos veremos en la siguiente parte. Adiós y hasta ahora.